Música Qué bonita Paloma Azul, que con sus alas, transitan por donde quieran Qué bonita Paloma Azul, no se lleva con cualquiera Abre sus alas, para el dueño de su amor Qué bonito canta Qué bonito canta Los tigueros en la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera Qué bonita Paloma Azul, no se lleva con cualquiera Abre sus alas, para el dueño de su amor Y sigue la amenaza chiquitita Música Los tigueros en la sierra Música Pero más bonito canta Música En tiempos de primavera Música Qué bonita Paloma Azul, no se lleva con cualquiera Música Abre sus alas, para el dueño de su amor Música 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 Música